La narcoguerra en un país como México se ha agudizado en los últimos años, volviéndose cada vez más sofisticados y bien preparados los hombres al servicio de estas organizaciones criminales. Armamento de última generación, uniformes dignos de militares y ahora sus narcomonstruos, completamente modificados. Estos vehículos ahora implican un gran riesgo para las autoridades, puesto que es casi imposible destruirlos. Ahora tienen escudos antidrones, blindaje y, según los informes, son resistentes a las minas terrestres. La tercera generación de estos vehículos, como la han denominado, viene modificada de la siguiente manera. Un blindaje con acero balístico hecho de placas de acero tipo 1000A4600 que resisten municiones de todo tipo. Una protección antidrones de placa de acero balístico en los toldos para mitigar el daño que causan las explosiones. Estos se recubren con alfombras que absorben las ondas explosivas de las minas terrestres. Sus llantas están recubiertas con un aro elaborado con materiales balísticos y caucho que se instala al interior de las llantas. Y como adiciones tienen tubos flexibles instalados en espejos laterales que expulsan gases lacrimógenos o bombas de humo. Además de un equipo baja drones, un sistema inteligente instalado en la computadora del vehículo para bloquear la señal de estos artefactos. Ya no estamos hablando de arreglos en talleres mecánicos, ni de sicarios jugándole al soldador. Esto es algo más. Es conocimiento especializado propio de una guerra técnica y táctica. Se lamenta ahora un elemento de la Guardia Estatal. La preocupación de los elementos armados mexicanos es tal que señalan que el crimen organizado ahora tiene mejor protección que los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Esto implicaría una nueva ola de violencia táctica y armamentaria en México? ¿Una desventaja para el gobierno? Aunque las primeras unidades de estos monstruos se vieron en Tamaulipas con los grupos que operan en la región, como Los Zetas y el Cártel del Golfo, ahora el grupo élite del CJNG se está encargando de ir perfeccionando el diseño de estos. La importancia que le han dado a este transporte la organización liderada por el Mencho es tal que han llegado a secuestrar a expertos en blindaje y municiones para armar sus camionetas. Así lo reveló un empresario del sector al portal Milenio. No solamente a mí, varias empresas nos percatamos que desaparecían nuestros técnicos especializados. No sabemos si era por voluntad propia o de forma forzada, pero asumimos que tenía que ver con el rapto o secuestro. La pregunta ahora es, ¿estas personas especializadas han decidido quedarse por su propia voluntad con estas organizaciones? Puesto que cada vez más, según expertos, su armamento y vehículos se convierten en búnkers impenetrables de última tecnología. Según un informe al que tuvo acceso el portal Milenio, las autoridades hasta 2023 han incautado 222 vehículos con blindaje artesanal desde 2012. Sin embargo, con mucho éxito, al parecer estos cárteles mexicanos cuentan con fábricas no solo de armas, sino de narcomonstruos y no piensan parar. La sensación que tenemos es que como militares y policías estamos todo el tiempo en desventaja. Ellos tienen todo el equipo para ganar la guerra. Por ahora, ¿creen ustedes que la violencia en México tendrá una nueva ola con estas modificaciones y el fácil acceso de los criminales a las armas de última tecnología? Los leemos en los comentarios.